Además, como es habitual en mi caso, vuelvo a tener razón. Voy a hablar del tema del atentado terrorista, efectivamente fue terrorista, pero de falsa bandera, de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Desde un mismo principio, además están en mis vídeos grabados con las fechas, soy el único que dije, no fueron terroristas, ahí no hubo terrorismo alguno, efectivamente terrorismo, pero no el que se imagina la gente. Allí hubo extraterrestres, allí hubo aviones hologramas, y allí hubo en las Torres cargas explosivas, no colocadas por los extraterrestres, sino por agentes de la CIA, pero eso lo dije desde un mismo principio. Haciendo un recordatorio de las muchas cosas que yo he dicho y han sido acertadas, yo he dicho, o dije, Stonehenge, las piedras son artificiales, y debajo hay otras piedras, o sea, dentro, más artificiales todavía, con guías electromagnéticas. Y debajo decía yo, hay naves extraterrestres con piedras más grandes. Poco día después mandan al presidente Obama, o expresidente Obama, pero no fue casualidad. Rápidamente le mandan allí, y con la excusa de que le mandan allí, van arqueólogos y otros expertos para averiguar si lo que yo decía era verdad, y lo vieron. Analizaron el terreno y vieron que había naves, que había subterrenos a varias alturas, con piedras más gigantescas que las de la superficie. Tenía yo razón. Pero claro, este asunto tenía que haber dado, bueno, publicidad en todo el mundo, de que el investigador Alberto Ganosa, futuro gran monarca, dijo algo que se efectuó, pero los medios de comunicación ni palabra. Poco tiempo después, yo decía, y lo sigo diciendo, claro, la gran muralla china es una cobertura, una cubierta, de 8.000 kilómetros, para tener debajo en los fundamentos una banda electromagnética radioactiva gigantesca. Días después mandan a la mujer de Obama, no fue casualidad. Para que una vez más los científicos, con la excusa de ver la muralla, por si había algún explosivo, por precaución, por la mujer de Obama y las hijas y eso, comprobaron que era verdad. Que los mismos chinos lo saben. Lo que pasa es que no saben cómo manejar eso. Una banda electromagnética es que puede destruir el mundo. Si se levanta en un círculo, destruye el planeta. Otra vez más, yo decía, por ejemplo, en Machu Picchu, hay, como en Stonehenge, bases extraterrestres a varias alturas debajo, en los sultranes. Pocos días después, mandan agentes de Francia, de habla hispana, corriendo. Y hacen averiguaciones en Stonehenge, perdón, en Machu Picchu. Y de nuevo confirman lo que yo decía. Pero yo lo decía con días de antelación o semanas. Se comprobó. Y en la montaña de frente de Machu Picchu, está tan alta, que yo creo que ni helicósteros podían llegar allí, a la cima. Pero ahí hay fortalezas, llamadas, entre comillas. No son fortalezas, pero bueno, lo denominan así los expertos. Y hay bases extraterrestres en ambas montañas a varias alturas. Se comprobó. Lo cerraron, mandaron a agentes de la CIA, y hicieron corriendo una luz provocada para hacer que los caminos de los turistas hacia Machu Picchu se cerrasen por unos días, mientras se llevaban todo lo que podían de los subterráneos. Cerrando de nuevo los subterráneos, las rutas, las puertas, y prohibiendo entrar allí, allí en Machu Picchu, ni una foto siquiera más. Lo dije en Puma.pumcú. Lo dije, cada vez que yo dije, y mandan, arqueólogos, lo mandan corriendo. Están pendientes de mis vídeos, a ver qué digo. Y corriendo a mandas, pero para censurar. Para censurar y prohibir. O sea, están pendientes a ver en qué lugar de la Tierra. Igual que pasó con el caso de los gigantes dentro de rocas. Bueno, eso ya es archiprohibido. Ya saben el relato que eso va a salir a la luz pública, porque todo lo que yo digo sale luego. Cantena 3 Televisión Madrid me hizo un contrato. Pero anteriormente yo le había mostrado pruebas. Naturalmente. No un contrato a ciegas. Con rocas, con gigantes, y lugares donde hay para abrir una. Sería el reportaje, la exclusiva más gigantesca de todos los tiempos. Con Antena 3. Imagínense seleccionar una roca gigantesca, y sacar un gigante de varios metros. Vivo. En letargo. Se puede reanimar. Pero hay miles por toda la Tierra. Ahora, rápidamente mandaron órdenes a Antena 3 de las alturas de que eso ni mencionarlo. O les hundían a todos. Y prohibieron hablar conmigo a Antena 3. A ninguno. Ya hablé con uno de los responsables que habló conmigo para la firma del contrato. Javier Martínez, en Valencia, de la sucursal Antena 3. Y aterrado, temblando y sudando, me dijo que le había amenazado. Que le exeguaba la vida en la carrera y que temía por él, por su familia y sus hijos, y hablaba. Eso me lo dijo a mí, en un restaurante que le invité a comer. Ya conté varias veces el relato. Me pasó lo mismo con la Cueva de Hércules. Amenazados a mis abogados por la alcaldía. Cuando la alcaldía me engañó de Toledo, José Manuel Molina y su conveniente de prensa, tengo los ímoles de todos ellos, o los tengo agarrados a todos. Ya saldrá todo eso. Y me hicieron lo mismo. Le mandé información de una de las entradas, porque hay varias entradas a la Cueva de Hércules, al robot de la Cueva de Hércules y a la mesa de Salomón. En el callejón de San Ginés, tengo los ímoles de varios. De Verónica Aguilera, de la alcaldía de la alcaldía, José Manuel Alnare y José Manuel Molina, ese alcalde que luego le echaron por ladrón, por chorizo, como la mayoría, a patarse en el culo de la alcaldía. Pero cerraron aquello y prohibieron a mis abogados de amenazar a ese alcalde, José Manuel Molina, a mi abogado Oscar Marí, de que le arruinaban la vida, la carrera, la de su familia, si hablaba tan siquiera más conmigo. Luego desapareció. Pasó lo mismo con la Rosa de los Vientos, Cebrián. Lo mismo, siempre que yo hablo están pendientes mis e-mails leídos, mis mensajes, todo, para que yo diga algo a por ellos, cerrarles la puerta. El Cebrián de la Rosa de los Vientos, lleva un programa muy bueno, nocturno, de la SER creo que era, le amenazaron y le eliminaron. Jiménez del Oso, lo mismo, tengo sus e-mails, claro. Me pidieron información, ambas, le mandé información para los gigantes dentro de Rocas y otras, y la cueva de Hércules, amenazados, eliminados. A mi abogado, el Toledo Oscar Marí, amenazado, eliminado. Bueno, voy a hablar, y ya podía estar hablando horas, de que todas las veces que yo diga algo, sale. Pero siempre el peligro incurre en que van a por ellos. No pueden ir a por mí tan fácilmente, pero a por ellos. Para que se me cierren las puertas. Porque tengo, gracias a Dios, gracias a Dios, el talento que Dios me ha dado, para revelar todos los enismas, todos los misterios. Porque, claro, el plan es mundial, extraterrestre, de los seres, de la oscuridad, claro. Se le llama así, extraterrestres, no son de la Tierra, claro. Son ángeles caídos que gobiernan el mundo. Gobiernan a políticos, gobiernan sobre reyes, reinas, sobre religiones. Ellos las han formado. Es el mundo que ellos han formado. Existema. Bueno, voy a hablar del tema que también lo dije. También lo dije. Además, está en mi vídeo. Eso no... Se puede comprobar. Que yo soy el único que dije las torres gemelas. No, no. Esos fueron los extraterrestres del Aire 51, que es la central de los seres caídos de la oscuridad. En la Tierra. Luego hay varias fases en diferentes partes del planeta. Hasta en la Antártida. Y el plan fue que los extraterrestres, en colaboración con el gobierno norteamericano, con Bush y con otros de la CIA, le dijeron, hay un plan perfecto. Porque ellos confían en los extraterrestres. O sea, vamos a hablar, claro. En plata. Con los demonios. Los seres caídos. Y le dijeron... Siempre le intercambian. Ellos les han engañado al gobierno norteamericano. Igual que engañaron a Hitler, igual que engañaron a los faraones, a los césar romanos. Son los gobernantes del mundo. Y le dijeron al gobierno norteamericano, bueno, hay un plan para acabar con el terrorismo. Para impulsar al mundo un odio centrado hacia los países islamistas, Irak, Irán y otros países. Y dar un golpe de efecto para derrocar el terrorismo. Porque siempre los extraterrestres le han dado técnicas muy avanzadas, tecnología, pero siempre para la guerra. Y la destrucción masiva. Y entonces le dijeron, vamos a hacer un plan. Vamos a destruir dos torres gemelas. Las torres gemelas que son el símbolo de Norteamérica y Nueva York. Y entonces le dieron el plan bien preparado. Todo muy bien preparado. Es muy largo de contar. Poner cargas explosivas a tal altura. Ya le explicaron todo. Aparecerán aviones que no existen. Son hologramas. Y entonces, en el momento que estos hologramas toquen las torres, rápidamente se desintegrarán. Pero incluso había en una tercera torre, la torre número 7, que se desintegró. Pero el avión, supuesto avión, no llegó a su destino. Y el holograma tampoco. Porque es ese avión que se estrelló camino hacia Nueva York, a la Casa Blanca y tal, pero que se desintegró. Como se desintegró el avión del Pentágono. No quedó ni recto, ni un tornillo. Vamos, de idiotas, de locos. Y ahora, un agente de la CIA que trabajó, como siempre trabajan tres. El señor Malcolm Howard, me parece que se llama, de 79 años, muriéndose, como pasó con el exagente de la CIA que asesinó a Mary Monroy y a 30 y tantas personas más, como pasó ahora, cuando yo dije siempre, no, no, a Lady Di la asesinaron. No fue accidente. Y al señor que iba con ella, ¿no? También la asesinaron. O sea, no, el accidente les quedó un poco distorsionados, un poco, pero los asesinaron camino al hospital, 45 minutos de trayecto de ambulancia, le pegaron el pinchazo hasta comprobar que estaba muerto. Lo dije yo, fui el único, le dije, sí, sí, no, nada de accidente, nada, el único que murió en accidente fue el chofer, Paul. Los demás, asesinados. Y ahora, el príncipe Philip de Inglaterra, dice, sí, sí, lo asesinó. Uno de los agentes que asesinó, lo dije, sí, me mandó él y a otras 30 y tantas personas más. O sea, son criminales natos. Y ahí están riéndose de la gente. Bueno, pues, esta gente de la CIA, el señor Malcom, pues estaba muriendo 79 años y como hacen todos cuando ya dicen ya me voy a morir, ya da igual lo que me hagan, lo declaró, que él había hecho más atentado, más gente, pero que las Torres Gemellas los colocaron explosivos en colaboración con los extraterrestres, que entiéndanme, con los demonios, para provocar un golpe de efecto e impulsar al mundo hacia los países árabes y derrocar con esa excusa el terrorismo, porque el terrorismo no se ha derrocado, es más aumentante. Ahora, han dado más impulso al terrorismo todavía que antes. Ahí murieron miles de personas, miles de soldados, ahí murieron cientos de miles de personas, fue un gasto inmenso para Norteamérica, una ruina total. O sea, que el efecto fue contrario. El hecho de asesinar a gente provocando un supuesto atentado acabaron con cientos de miles de personas. La ruina de Norteamérica, la crisis con el atentado de las Torres Gemellas. Fíjense que ya lo decía Josie, el gerente de las Torres Gemellas, dos meses antes le dijeron haz un seguro para las dos torres. Hizo un seguro que llevó varios miles de millones. Y aquel día de las Torres Gemellas, curiosamente, varios cientos de judíos que trabajaban habitualmente en las Torres Gemellas no fueron al trabajo ese día. Alguien les dio el aviso y les dijo no vayáis hoy. O sea, todo estaba preparado pero yo lo decía ahora se está comprobando. Y una vez más yo tenía razón. Como todas las cosas que he dicho y diré siempre tengo razón. Sé lo que digo. Gracias a Dios al talento que Dios me ha concedido para saber muchas cosas más de las que pueden imaginar. Sacaré los gigantes. Lo he prometido y ahora hay una pandemia muy buena de que gente experta que va siguiendo mis vídeos va filmando rocas por todo sitio con código de barras por todo el planeta. Y ahora se dan cuenta que no entendían esas rocas extrañas con algunas marcas y código de barras hendiduras a varias alturas en las rocas hendiduras pero no pinturas hendiduras en línea código de barras para localizar las rocas hasta del planeta Marte llegado al caso. Están por toda la Tierra. Y ya se han sacado varios gigantes incluso en China y en otros países varios gigantes como se sacaron en Irán perfectamente conservado de reyes gigantes y en todo el mundo. Y claro este problema de los gigantes va a ser perturbador. Es por eso que desmoronará el sistema completo satánico. El sacar los gigantes más la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y el robot un robot construido por Salomón con la misma sabidura que Dios le dio por hacer el templo para llevar el arca de la alianza al templo de inseguridad. Este robot puede destruir el planeta más terrible que cualquier bomba de hidrógeno. Es indestructible. Es para proteger la mesa o el cronovisor de Salomón para que se vean todos los crímenes de la historia de la humanidad. Sacaré el arca de la alianza. Está en España. Ahora precisamente está el gobierno norteamericano y el gobierno israelí ahora están con de la alianza.